Ok, rapidito, ya tengo el canal secundario, se llama Charlie Noticias Actualizado, se lo repito el nombre, Charlie Noticias Actualizado, es el canal secundario que me creé que ya tienen videos ahí posteados, voy a estar subiendo contenido, tal vez no de política meramente, pero siempre en Nicaragua, de noticias más que todo sociales, de eso se va a tratar ese canal secundario, pero por si me cierran este, pues le vamos a meter todo el contenido de este a ese nuevo canal secundario. Tienen el link del canal en la descripción de este video y de todos los que vaya a publicar de ahora en adelante. Ok, ahora vamos a hablar de esta supuesta barrida que ya les digo, para mí fue un fraude el anuncio que se hizo o al parecer todavía no tiene claro la cúpula del sandinismo, la cúpula de la dictadura sandinista, cómo va a ser esta barrida, si la va a hacer digamos en porciones, si la va a hacer de tajo, pero hasta el momento no han corrido la cantidad de personas que yo me esperaba. Yo me parece que les dije una cifra entre 5.000 y 10.000 personas me esperaba que corrieran y les leo ahora la filtración que le hacen al confidencial. Yo me estoy haciendo eco del confidencial porque sé que cuando los sapos, pues que Ortega los purga, quieren limpiar su imagen, al primero que le filtran es al confidencial o a la prensa. Vean, según el confidencial, la semana pasada se dieron 400 despidos en el Ministerio de Economía Familiar, en el MEFCA, este ministerio en el que destituyeron a la ministra Justa Pérez, que les traigo un video tal vez más adelante sobre ella, a la ex ministra. Bueno, entonces, el rollo es que estos 400 despidos fueron el martes pasado, es decir, al día siguiente del comunicado. De un solo tajo despidieron a 400 de este Ministerio de Economía Familiar que no sirve para absolutamente nada. Y despidieron, o sea, digamos, la distribución de estos 400 corridos fue entre Blufi, León, Chinandega, Masaya y Granada, en esas diferentes delegaciones. Y en la de Granada, en la delegación del Ministerio de Economía Familiar, se volaron también al delegado. También, supuestamente, en cada una de las delegaciones corrieron entre 20 y 26 trabajadores. Es decir, esa fue la media entre todas esas delegaciones. El resto de corridos de los 400, pues, parece que fue a nivel de Managua. Entonces, no toda la cantidad de los 400 fue en los departamentos. Parece que fue mitad y mitad, eso no lo especifica el confidencial. Entonces, esta era la famosa barrida. También se dieron barridas dentro de otras instituciones sandinistas, como el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio del MIFIC, que hubieron 25 corridos, 25 zapos se volaron. También de la UNI, corrieron a 25 también, que fueron profesores de planta, profesores de horario y también personal administrativo. Es decir, que más o menos, en total, la semana pasada se volaron 450 zapos, según lo que filtra el confidencial. Y los principales, digamos, las principales instituciones afectadas fue la UNI, el MIFIC y el MEFCA. Hasta ahí, si quieren cortar la noticia, ahora les doy mi pequeña opinión. Oigan, yo lo que digo, que si un anuncio tan importante dice, vamos a hacer una reestructuración del Estado, no puede ser solo en tres instituciones, no puede ser solo en la UNI, no puede ser solo en el MEFCA o en el MIFIC. Yo me esperaba reestructuraciones en todos los ámbitos del Estado sandinista. Entonces, por eso les digo, para mí fue un fraude esto. Mejor que dijeran, queremos purgar dos ministerios y una universidad. Y eso es todo. No que hacen el tremendo alboroto. Yo lo que me espero es que vengan más despidos. Hasta el momento no va ni el 10% que yo me esperaba, porque, se lo vuelvo a repetir, yo me esperaba como mínimo 5.000 corridos dentro del Estado sandinista. Esperemos que hayan más destituciones, más despidos en las próximas semanas y meses. Y, obviamente, a nosotros nos conviene eso, que se despedacen dentro del sandinismo, porque así tal vez se debilita la dictadura y en una de esas se da un abril 2.0, o una nueva insurrección, y ahora sí volvemos al sandinismo y no vayamos a ningún tipo de diálogo. Entonces, ahí lo tienen. Y ahora ya van a ver cómo estos 450, que supuestamente ya están confirmados por parte del confidencial, que están en la calle, van a ver cómo se van a ir paroleados, cuando el parole se vuelva a restablecer, si es que se restablece, o se van mojados a Estados Unidos, o se van a Costa Rica, o se van a España. Y lo peor de todo, que van a decir que son perseguidos políticos, van a decir que los corrieron injustamente y van a pedir cacao al imperio para ganar los dólares y después mandar remesas desde Estados Unidos a Nicaragua y van a seguir favoreciendo al sandinismo. Ese es el círculo de los sapos. Primero decían que combatían al imperio, después decían que el comandante y la compañera se quedaban y cuando los corren dicen que no somos perseguidos políticos. O sea, esta es la aberración del sandinismo. Suscríbanse, compartan y hasta la próxima.